¡Get on up! 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 Le vamos a presentar ahora la posibilidad de que se suba a un Peugeot 0 km en este caso un Peugeot 208 pero a través de un plan que es realmente muy pero muy fácil de hecho así se lo denomina, plan Easy estuvimos con Franco en Belcham que es la única concesionaria oficial de la marca de Mar del Plata y la zona estuvimos hablando con él y él nos explica cómo subirnos a ese Peugeot Bueno, el gusto de estar ahora aquí en Belcham en la concesionaria Peugeot en este caso con Franco Ortiz para hablar un poquito de cómo llegar a un 0 km de la marca Peugeot, cómo hacemos para subirnos al auto que está atrás de Franco, ¿cómo andas Franco? ¿Qué tal chicos? Buenas tardes, bueno primero de todo bienvenidos nuevamente acá a Belcham la verdad que sí, hoy estamos con propuestas en la cual nos va a dar la posibilidad a cualquier tipo de persona de subirse a lo que es un 208 desde el inicio de gama a una versión like, ¿sí? en la cual van a poder subirse de una forma sencilla con una financiación totalmente accesible y que esté dispuesto a que cualquier persona pueda ingresar Bien, me hablabas del plan Easy Easy significa fácil ¿es realmente fácil? Exactamente, sí como el nombre bien lo dice hoy la terminal nos da esta posibilidad de que la persona pueda pagar una cuota económica si vaya a pagar una cuota económica y el retiro de la unidad también sea económico hoy estamos hablando de que para poner la unidad en calle estamos hablando que con 750 mil pesos lo vamos a poner en calle y con una cuota promedio que van a dar en los 25 mil pesos ¿sí? nos va a dar la posibilidad que cualquier persona que desde este momento que abrimos las líneas de comunicación se puedan comunicar pueda sumarse y agarrar uno de los cupos limitados que nosotros manejamos con este tipo de financiación para que se pueda subir a este vehículo novedoso y confortable que trae Peugeot Bien, Franco ahora vemos paréntesis damos el número de teléfono para que la gente vaya anotando vaya ya tomando nota Dale, excelente el número es 223-455-2223 ese es el teléfono de comunicación sí, lo reitero una vez más 223-455-2223 con ese número ustedes mandan la palabra Peugeot o el CHAM o plan Easy sí, y nosotros vamos a estar comunicando sí, ya habiendo reservado un cupo predeterminado de lo que son las carpetas que nos manda a fábrica dándonos la posibilidad así que cualquier persona se pueda asesorar Bien plan Easy entonces para este Peugeot 208 que realmente es muy lindo es muy llamativo ¿es económico? digo, el uso, el andar el gasto que tiene el auto Exacto bueno, tocaste uno de los puntos más importantes y claves que tiene lo que es esta motorización esta nueva motorización que hoy trae Peugeot al mercado sí, motor 3 cilíndrico motor 1.2 ¿qué quiero decir con eso? pasando un poco de lo técnico a más en lo criollo es que es un vehículo sumamente económico un vehículo que en ciudad está rondando los 4 litros 4 litros 2 en consumo un consumo sumamente bajo muy bajo muy bajo lo que me estás contando Exactamente sí, como para que cualquier persona hoy que piense más más con los aumentos de la nafta y demás que están habiendo hoy en el país pueda empezar en economizar sí, que pueda de esta manera proyectar su economía de una manera más sencilla teniendo en cuenta también con la cuota barata que tiene la financiación de poder hoy sí llegar a su 0 kilómetro de una forma fácil accesible y cualquier persona que tenga un vehículo usado 2008, 2009, 2010 en adelante pueda entregarlo para sacar directamente lo que es un 0 kilómetro bueno, eso está bueno el mes pasado estaban con el plan joven anduvieron muy pero muy bien en ventas realmente hemos corroborado justamente los números antes de arrancar la nota y creo que este mes van a andar también muy bien con este plan sí, totalmente son campañas que lanza la fábrica con cupo limitado por lo cual la gente se aprovechó se pudo subir a las carpetas sí, que fueron 15.000 carpetas a Dios gracias se acabaron sí, las carpetas hoy ya están en algunos trámites de adjudicación como para que ya empezara a entregar las unidades sí, pero fundamentalmente hoy saca de circulación el plan joven y viene con esta nueva propuesta que es el plan ISI dándole una propuesta un poquito distinta sí, a las personas y acomodando a las personas que por ahí en el plan joven no pudieron acceder por ejemplo un valor de cuota achicar el valor de la cuota y que hoy sí se puedan subir a sus cero kilómetros de una manera fácil y accesible perfecto todo a través de Belcham que es la concesionaria de Perugio de Mar del Plata y Zona recordamos nuevamente línea telefónica horarios de atención nosotros estamos en avenida Independencia 2265 es Independencia entre Colón y Brown sí, estamos de 9 a 19 de corrido sí, y el teléfono es 223 455 2223 ese es el teléfono de contacto sí que desde este momento tiene la línea abierta como para cualquier persona que quiera consultar voy a estar personalmente yo atendiéndolos plan easy el plan fácil para ustedes señor a señor acérquese lo van a tener muy pero muy bien como se merecen y como están acostumbrados aquí en Belcham Franco mil gracias gracias a ustedes por acercarse chicos hola soy Anto los invito a Belcham Peugeot este mes el nuevo plan easy como su nombre lo indica la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro retirá el vehículo con menor consumo del segmento y la cuota más baja del mercado te lo llevas con el 30% y financiá el resto a tasa cero tener tu cero kilómetro nunca fue tan fácil acercate al concesionario y viví la experiencia de Belcham Belcham concesionario Peugeot